Primer tema, no es cierto, no vamos a pagar más que lo que es correcto y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración. El multimillonario Ricardo Salinas Pliego, considerado como uno de los hombres más ricos de Latinoamérica al día de hoy, está pasando por una situación difícil, tan difícil, que muchas de sus empresas se irán a la quiebra. Ricardo Salinas Pliego tiene una deuda impagable con el gobierno de México. Todas sus empresas que funcionan en México y en otros países, lleven cantidades muy grandes de impuestos que hasta el día de hoy no ha pagado un solo peso. Así lo revelaron en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, tiene una deuda con el Servicio de Administración Tributaria de México de 63 mil millones de pesos en pago de impuestos. Así lo informaron las autoridades de Administración Tributaria de México. Estos adeudos se encuentran en cuatro empresas en 17 juicios, y todas fueron auditorías del año 2008 al 2018. Todos estos adeudos se observaron por parte del Servicio de Administración Tributaria por un monto de 38 mil millones de pesos, pero al día de hoy, con la actualización por la inflación y por los recargos, asciende a un monto de 53 mil millones. Y durante la administración del presidente López Obrador, el SAT, ha emitido créditos fiscales por 10 mil millones de pesos, teniendo un adeudo de 63 mil millones de pesos en total. Así lo dijo el funcionario durante la conferencia de prensa. Es mucho dinero lo que debe Ricardo Salinas Pliego, y él está pensando seriamente en no pagar un solo peso de sus deudas, y esto ocasionaría el embargo de sus bienes, y esta puede ser TV Azteca, Electra o Banco Azteca. El presidente de México ha informado, que antes que termine su periodo presidencial, este asunto debe llegar a su fin. Por esto mismo, envió un mensaje muy claro a su amigo Ricardo Salinas Pliego, para que pase a pagar en abonos chiquitos su deuda impagable, y así evitar el embargo de sus bienes. Parece falso, pero este magnate, tiene sus propios métodos muy severos y crueles, para cobrar a los mexicanos los productos, que sacan de sus tiendas de Electra y préstamos de Banco Azteca. Hoy, el gobierno de México, ya debe de poner mano dura sobre este magnate, y así terminar de una vez por todas, con todas las deudas que viene arrastrando, desde hace muchísimos años. Veamos cómo se enciende la conferencia de prensa al tocar este asunto. Los juicios fiscales de empresas como Azteca, como Electra, se decidió, para que no haya especulación, informar. Y lo que queremos es que se informe bien y que se presenten también todas las pruebas. Queremos tener un criterio de lo que está sucediendo con este asunto, con esta polémica. Desde luego, no tenemos el propósito de afectar a nadie. Nosotros no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos. Nosotros tenemos, si acaso, en lo político, adversarios. Si se toma en cuenta también que no estamos en contra de los empresarios. No todo el que tiene es malvado, al contrario, el empresario que invierte, que genera empleos, merece respeto, contribuye al desarrollo del país. Nosotros estamos en contra, siempre lo he dicho, de la riqueza a mala vida. Estamos en contra de la corrupción. Yo cada vez estoy más convencido de que el principal problema de México era la corrupción. Y si hemos podido avanzar, se debe a que estamos limpiando de corrupción el gobierno. Entonces, vamos a que nos informen. Antes que nada, quiero comentar, como lo hicimos la semana pasada, que la función del Estado y la función del SAT es cuidar que todos los ciudadanos contribuyan con el gasto. Y esto permite financiar los proyectos para que el pueblo tenga una vida mejor. Siempre hemos hecho nuestro trabajo con apego a la legalidad. Durante todos estos años, todas las auditorías que hemos realizado, han sido con apego a la legalidad. Nosotros, como ya lo comentamos, no vemos nombres de personas, no vemos nombres de empresas. Únicamente vemos operaciones contables, financieras, que tienen repercusiones fiscales en el pago de los impuestos. Y son los contribuyentes quienes autodeterminan sus cálculos y son ellos quienes nos dan la información. Entonces, nosotros revisamos la información que ellos entregan al SAT. Ahora bien, en esta presentación vamos a hablar sobre los temas de la Hacienda Pública con Grupo Salinas y dividimos la información en tres puntos. Los primeros son los montos pagados por auditorías y resoluciones judiciales durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tiene que ver con montos de auditorías y que se autocorrigieron las empresas de Grupo Salinas y un pago por una resolución judicial. El segundo punto tiene que ver con los adeudos pendientes de pago, que son montos adeudados que vienen ya desde administraciones anteriores, del 2019 para atrás, cuando estaba Calderón y Peña, y de 2019 para adelante en la administración del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Por último, los argumentos de defensa. La siguiente, por favor. Como ya comenté, los montos que han pagado el grupo en esta administración han sido cuatro mil ochocientos sesenta y ocho millones de pesos, dos mil noventa y seis millones de pesos, fue resultado de auditorías a diversas empresas que se hicieron y que dentro de las auditorías ellos pagaron dos mil noventa y seis millones. Un monto por dos mil setecientos setenta y dos millones, que fue por una resolución. La siguiente, por favor. Estos ya son los adeudos totales, son los adeudos pendientes de pago. Del lado izquierdo podemos ver los adeudos por más de cincuenta y tres mil millones de pesos. Estos adeudos se encuentran en cuatro empresas, en diecisiete juicios, y todos fueron auditorías de dos mil ocho al dos mil dieciocho. Todos estos adeudos se observaron por parte del servicio de administración tributaria por un monto de treinta y ocho mil millones de pesos, pero al día de hoy, con la actualización, por la inflación y por los recargos, asciende un monto de cincuenta y tres mil millones. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el SAT ha emitido créditos fiscales por diez mil millones de pesos, teniendo un adeudo de sesenta y tres mil millones de pesos. Eso es lo que tenemos al día de hoy. Más del 90 por ciento de este adeudo tiene que ver con el tema de consolidación fiscal, que es un tema ya viejo, que es un tema que se dio del ochenta y dos al dos mil trece y que en el dos mil trece se canceló esta figura, esta figura que daba beneficios de diferir el pago del impuesto sobre la renta y de sumar ganancias y pérdidas dentro de un grupo empresarial. A continuación, el subsecretario de Gobernación comentará sobre este tema y sobre los litigios. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Primeramente explicaré en qué consiste la consolidación fiscal, que es el principal tema de las auditorías que tienen que ver con los adeudos de este grupo. La consolidación fiscal, si recuerdan, otorgaba a los contribuyentes dos beneficios. El primero, otorgaba la posibilidad de sumar las ganancias y las pérdidas de un solo grupo y con ella tener un mismo resultado. El segundo, permitía diferir o aplazar el pago del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, y lo podemos ver ahí en la lámina. Si una empresa tenía una utilidad de 10 pesos y otra de este mismo grupo empresarial una pérdida de 5, la consolidación fiscal permitía pagar únicamente impuestos sobre la renta, sobre 5 pesos y no sobre los 10 pesos, es decir, solamente sobre la diferencia. Dicho esquema, como ya se mencionó, terminó en 2013 y las empresas tenían la obligación de pagar los impuestos que hubieran postergado y de los que se beneficiaron en el pasado. La consolidación fiscal fue una figura de diferimiento de impuestos, no de condonación o cancelación de estos. Como ya se mencionó, derivado de las auditorías de 2008 a 2013, se concluyó que dos empresas de este grupo empresarial adeudaban cerca de 33 mil millones de pesos, los cuales actualmente se disputan en siete juicios. Estas empresas, usando su estructura legal y corporativa, han impugnado y retrasado la emisión de una sentencia definitiva que las obligará al pago de sus impuestos. Solo por citar un ejemplo, en uno de los juicios, desde marzo de 2014 la empresa tenía la obligación de pagar sus impuestos y en noviembre del 2015 el SAT revisó este tema. Pero no estando de acuerdo con esta determinación, la empresa se inconformó y posteriormente promovió un juicio de nulidad, que cinco años después, es decir, en octubre de 2020, reconoció la validez de este cobro que hacía el SAT. Pero también vemos cuánto tiempo se tarda en resolver cada instancia judicial. Posteriormente, la empresa interpuso un juicio de amparo, el cual el tribunal colegiado intentó resolver en el 2021, pero la empresa lo impidió porque solicitó a la Suprema Corte ejercer su facultad excepcional de atracción, con lo cual se suspendió temporalmente la resolución del asunto. También es sabido que desde diciembre de 2022 el ministro Luis María Aguilar Morales hizo suya la petición de la empresa de que atrajeran el asunto y en esta etapa el expediente estuvo guardado o esperando ocho meses sólo para resolver si la Corte tenía o no interés en conocer el fondo del asunto. Y mediante una votación que también es pública, en la que sólo el ministro Aguilar apoyó su proyecto, los ministros de la segunda sala determinaron en numerosos, que ya había sido debatido en numerosos precedentes judiciales este caso, y lo devolvieron al tribunal colegiado. Quien esperamos en breve deberá resolver el fondo del asunto. Este gobierno, el de la Cuarta Transformación, está comprometido con el pueblo de México, por eso el pago proporcional y equitativo de contribuciones como establece la Constitución es fundamental para el bienestar de todas y de todos, porque de ahí se pagan los programas de bienestar, las inversiones de los proyectos, la educación, la salud, de la que disfrutan todas y todos los habitantes y en particular las niñas y niños de nuestro país. Las cantidades millonarias de impuestos que deben pagar los grandes consorcios deben ser recaudadas oportunamente para su correcta aplicación en beneficio del pueblo. Y también, como ya presentó, ya lo anunció el señor presidente, mencionar que la información que se ha abordado aquí, así como la información relevante que constata, demuestra o acredita lo expuesto, se subirá al portal del gobierno federal, del gobierno de México, y donde se documentará lo que aquí se ha vertido. Es cuanto. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Por lo que respecta a la Procuraduría Fiscal de la Federación y en el ámbito de las atribuciones legales y técnicas que tiene esta instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito legal, a continuación les vamos a mencionar de manera general algunos de los argumentos de defensa que este grupo empresarial ha utilizado en sus estrategias legales y que han sido llevados a juicios. En primer orden, tenemos que manifiestan que las empresas del grupo utilizan interpretaciones a modo para justificar un supuesto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Al respecto, cabe señalar que las autoridades fiscales o la defensa que llevamos a cabo evidentemente es para comprobar ante la autoridad jurisdiccional la correcta interpretación de la norma que se lleva a cabo por la autoridad fiscal y cabe señalar que en la mayoría de los casos se ha ganado. Esta interpretación ha sido utilizada de manera correcta por la autoridad fiscal. Se alega también por parte del grupo que la inconstitucionalidad de las leyes que aplica la autoridad fiscal va en contra de los intereses de este consorcio. La autoridad fiscal también ha demostrado en diversos juicios que la constitucionalidad de las normas que aplica es válida y está vigente y las autoridades jurisdiccionales así lo han determinado en sus resoluciones. También argumentan que las autoridades fiscales cometen errores en sus auditorías y revisiones los llamados errores de forma y la autoridad ha defendido la legalidad de sus actos y sus procedimientos y en algunos de los casos en que se han detectado situaciones de forma que hay que corregir la autoridad fiscal lo ha llevado a cabo subsistiendo los actos y pudiendo reponer los procedimientos adecuadamente. Esto no ha evitado que se pueda mantener la validez de los cobros o las solicitudes por parte de la autoridad. También argumentan el desconocimiento de los actos de autoridad obviamente aquellos que no les son favorables con la finalidad de obtener resoluciones que no son procedentes y paralizar a las autoridades administrativas a través de resoluciones judiciales podríamos mencionar suspensiones que les pueden generar indirectamente además perjuicios a la sociedad por la dilación en la aplicación de los actos de autoridad. La autoridad fiscal ha aportado pruebas y demostrado en cada uno de los juicios que han intentado estas tácticas que las notificaciones los plazos y los cobros que ha realizado la autoridad fiscal se han realizado en tiempo y en forma. También tenemos que en los procedimientos y controversias que promueven interponen recursos o medios de prueba que resultan en muchos casos innecesarios con la finalidad de retrasar la resolución de los asuntos. Las autoridades fiscales han acudido a todas las instancias judiciales para contestar cada una de las demandas y cada uno de los recursos que interponen y en estos casos se ha sido muy enfático por parte de la defensa de la autoridad fiscal que se está en presencia de estrategias para retrasar las resoluciones de los juicios y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, pues ya está la información en lo general y se va a subir en las redes, en la página del gobierno con anexos y juicios lo más ordenado posible para que los ciudadanos y especialistas tengan todos los elementos. Muy bien. Tenemos pendientes Carlos Guzmán. De este lado, presidente, Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicación. Estaban noticias. Pues, con respecto al tema, sí me gustaría tomar lo que acaba de comentar el convenio de la jornada, si se van a buscar acuerdos respecto al tema fiscal, quitas, como lo había mencionado hace algunos días, señor presidente. Sí, todo lo que la ley nos permita hacer. Nosotros, como servidores públicos, también tenemos límites. Entonces, nosotros sí podríamos, porque les pregunté, cuando se hizo un planteamiento de uno de estos juicios, y ellos respondieron que sí se podía y les dije no en todo, sino en una parte cuánto se podía descontar. Más o menos qué parte podría ser del total del adeudo, presidente. Del total de los 20 mil en aquel entonces, eran 14, quedaban 14, con quitas por recargos, multas, actualizaciones. Actualizaciones. pero pues no aceptó Ricardo y le pedí al fiscal que lo planteara para que se llegara a un acuerdo, acuerdo, como lo hemos hecho en otros casos, con contratos, en vez de ir al tráito, pues vamos a buscar el acuerdo siempre y cuando se beneficie la hacienda pública. aprovechando el video que publicó el empresario ayer por la noche, no sé si lo vio, hay un video que publicó ayer por la noche donde mencionaba que eran mentiras el tema de la cuestión de los impuestos, ya que los funcionarios acaban de mencionar obviamente la versión y las pruebas que tienen, con relación a este video dice que no lo vio, pero menciona varias cosas, seguramente alguno de los funcionarios sí lo vio, no sé si Arturo lo vio, nos puede comentar respecto al video, el empresario hace su defensa obviamente, tiene el derecho, pero preguntarle, aunque no haya visto el video, buscará reunirse con Ricardo Salinas para este tema, para que finalmente antes de que termine su sexenio este pleito que se puede evitar por la vía de una plática de negociarlo finalmente pueda terminar. Yo ya pienso que lo mejor es que resuelvan los jueces. ¿Lo deja en manos de los jueces? Sí, el Poder Judicial. ¿Por qué? Miren, cuando yo hice el planteamiento, porque hablamos y él vino con deseos de que se llegara a un acuerdo, pues yo les dije sí y les pedí a ellos hicieran una revisión para ver qué se podía legalmente y solicitando la autorización del Poder Judicial, qué se podía hacer para llegar a un acuerdo, cuánto se podía quitar de la deuda. No estamos hablando de los 60, de todo, sino de una parte eran 20. 33 de los cuales 21 son de las… 21 de los que estaban en solidaridad. Entonces, actuando ahora sí que de buena fe, yo tenía que informar aquí al pueblo de México, como lo hago, de que se había llegado a ese acuerdo y que se había dado un descuento. Como lo planteé, empezaron las sospechas de que como un descuento, aquí está Álvaro, que fue el primero que puso bajo sospecha el acuerdo. Dice, ¿y por qué ese descuento al amigo? El enjuague. O el enjuague. Entonces, cuando él manda decir que no quiere, yo digo, pues Dios existe. sí, este, me protege mi ángel de la guarda. Porque imagínense, se acepta, Álvaro podía imaginar cualquier cosa, pero a él le generaría dudas, pero a mis adversarios a sus amigos de Ricardo Salinas, de mis amigos de clase, no de escuela, sino de clase social, ¿qué pasó ahí? Si miren lo de la campaña de narcopresidente, del supuesto general, pero el New York Times y el mejor periodista del mundo, entonces ya no, 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 lo único es que el Poder Judicial, que es al que le corresponde resolver sobre este asunto, lo haga con prontitud, es decir, que haya justicia expedita, que no se vayan a seguir aplicando tácticas dilatorias y termine mi gobierno y quede ese asunto ahí pendiente. ¿Confiaría entonces que antes de que termine su administración se resuelva? Sí, yo, porque ni modo, que seis meses no van a resolver un asunto tan importante, ¿cómo no va a ser importante que estamos hablando de más del presupuesto de un estado de la república? Había puesto el ejemplo de Colima, ¿no? Sí, o Baja California Sur tiene 21 mil millones, 21 mil millones al año de presupuesto, ¿cuánto tiene Tlaxcala? Debe tener 18 mil, aquí estamos hablando en total sin que eso signifique que sea lo que deba de pagar, la autoridad competente es la que va a resolver, pero estamos hablando de un monto en lo general de 63 mil millones de pesos. Aprovecho para preguntarle porque están aquí, van a estar la procuradora que le sabe el tema legal, yo soy neófito en temas legales, pero aprovechando que está aquí la procuradora de la gente que le sabe el tema de los impuestos y el tema legal, pues reiteraré la pregunta ahora a ellos, ¿se podría resolver antes de que el 30 de septiembre que finaliza la administración procuradora? A ver, cualquiera de ustedes. O a Arturo. Gracias. O los tres. Sí, pues la aspiración es que los tribunales resuelvan. Por un lado vemos cómo un expediente de la Corte dura ocho meses y antes en los juicios dos y cinco años. Confiamos en que el tribunal colegiado sí lo pueda hacer. Recordar también, como dijo el presidente, cuando baja de la Corte al colegiado solamente tardó 55 días y desecharon el proyecto que él iba a postergar más la resolución. Entonces, confiamos en que sea así y que pueda resolverse por el bien de la Hacienda Pública y del Pueblo de México. Ya no hay opción, Arturo, que regrese este tema, que ya regrese, porque ya la Corte ya resolvió, el tribunal lo tiene que resolver, no ellos, no la Corte. ¿Esto podría acelerar el proceso, Ricardo? El proceso jurídico es complejo, la Procuraduría seguramente nos va a poder complementar, pero cuando resuelva el colegiado habrá que ver los términos en que resuelve y saber si ellos tienen algún recurso legal, que también se ha hecho constar el gobierno de México respeta la legalidad y ha sido paciente y ha ido esperando los tiempos en los que los tribunales resuelven, pero también tiene que haber prontitud, rapidez, ser expeditos en la impartición de justicia. Esperamos que sea así. Gracias. Los 17 juicios se encuentran en diversos tribunales, colegiados. Esperamos que ya está esto en segunda instancia, ya en primera instancia le dieron la razón al servicio de administración tributaria, ya en algunos casos la Corte los regresó. Entonces, desde nuestro punto de vista y hemos comentado con los magistrados responsables de estos casos, es que ya están en tiempo para poder resolver, ellos ya tienen toda la documentación. Ahora, de los temas de las disminuciones de las multas y los recargos, eso aplica para todos los contribuyentes, es su derecho, siempre y cuando sean impuestos propios. Si son impuestos retenidos por sueldos y salarios, pues es la retención del trabajador, no se la pueden quedar. Si es el impuesto al valor agregado, que es el IVA, que también lo paga el consumidor, como bien lo comentó el señor presidente, pues eso no podría haber disminuciones. Pero en este caso se planteó en términos de la ley. Gracias. Gracias. Y respecto al tiempo que tienen los tribunales colegiados en general para resolver, toman alrededor de más de 120 días a partir de que tienen ya el asunto en sus manos para conocimiento. En estos casos de consolidación fiscal tuvieron un regreso en su mayoría de la Suprema Corte de Justicia porque habían sido llevados allá para temas de facultad de atracción y para que la Corte pudiera definir algunos temas de constitucionalidad y dictar líneas y precedentes sobre los cuales los tribunales colegiados van a tomar las directrices para poder emitir las resoluciones. Dependiendo de las cargas de trabajo que los colegiados en materia administrativa, sobre todo en el primer circuito que es donde están estos asuntos, puedan tener en sus manos y puedan organizar estas cargas, entonces veremos visibilizada la resolución. Consideramos que habiendo sido regresados casi todos a más tardar en la primera quincena de enero de este año, podríamos ya tener en un tiempo breve y prudente ya resoluciones definitivas por parte de estos colegiados dentro de estos 120. ¿Ya no había posibilidad de que sean para la empresa o las empresas? No, ya son resoluciones que ya son con carácter definitivo y dependiendo de estas pues ya se verificará el contenido de esas resoluciones y las directrices que manden que es lo que procede para las autoridades fiscales y administrativas. En materia de consolidación ya la Corte se pronunció en las últimas tres atracciones que ya no había temas pendientes en el tema o el esquema específico de consolidación fiscal por tanto la Corte hasta este momento ya no sería competente para poder definir criterios pendientes y por esa razón ya son los colegiados las autoridades competentes para poder resolver en definitiva estos asuntos. Respecto a las medidas de apremio aún no podrían ser utilizadas porque necesita emitirse una resolución definitiva en sus asuntos en tribunal colegiado y entonces procedería entonces si la autoridad fiscal tiene una determinación a su favor entonces los procedimientos administrativos de ejecución que están incluidos en la legislación fiscal. ¿Qué es el peor panorama? El peor panorama para el asunto de la consolidación en realidad el peor panorama es no poder tener la posibilidad de cobrar a lo que el Estado tiene derecho en todo caso la autoridad judicial justamente es lo que tiene que analizar si es que la autoridad fiscal utilizó los criterios adecuados para determinar las cantidades y los montos que ya platicamos hace un rato y en ese sentido entonces se procedería a verificar que si es pertinente y que no que el contribuyente tenga que pagar para el fisco. El proceso judicial pues esperaríamos que fuera dentro de los máximos 120 días que tienen los tribunales colegiados para emitir resoluciones. La verdad es que estamos bastante esperanzados a que pueda ser antes de que concluya esta administración. Esperamos que así sea, que los tribunales colegiados puedan organizar sus cargas de trabajo. Están conscientes que este asunto es de suma importancia para el fisco. ¿Se vayan de vacaciones? ¿No tendrían que regresar ustedes al Grupo Salinas las contribuciones porque los créditos fiscales desde luego están garantizados? No han pagado nada. No, entonces ¿cómo se fueron a la posición obligada si no garantizaron el crédito fiscal? Garantizaron los créditos pero no se ha realizado ningún pago. La garantía es solamente eso, una garantía que no realiza un pago al fisco. No cuenta como dinero adentro del fisco federal. ¿No estarían validas esas garantías en caso de que Grupo Salinas se vea el fallo en contra de ellos? Es parte del procedimiento administrativo de ejecución. Procurador, ¿puede precisar usted en qué tribunal colegiado se encuentra el litigio que deben resolver los integrantes de este tribunal, los tres magistrados, para que también se conozca en manos en manos de qué personas, de qué servidores públicos del tribunal colegiado en materia administrativa, porque también ha habido recursos procesales de grupos Salinas para que esto no se resuelva en lo inmediato? ¿Es posible que den los nombres del tribunal colegiado? Sí, como lo comentaban el subsecretario Medina, conforme a la instrucción del presidente, con mucho gusto vamos a subir a la página de gobierno de México los tribunales colegiados en los que se encuentran ubicados los asuntos a los que ustedes se han referido. Con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.